Datos que no sabías de la serie de Hairstopper. El actor que interpreta a Nick, Kit Conor, audicionó primero para el personaje de Charlie. La verdad es que este dato sí me sorprendió porque tal cual este actor parece la calca de Nick en las novelas gráficas y creo que en verdad le fue bastante bien porque yo no me imagino a otro Nick llevándolo a esta adaptación literaria. La escritora de Hairstopper, Alice Sussman, estuvo involucrada en la serie. La verdad es que creo que es un aspecto que se nota, también estuvo en lo creativo. Entonces la verdad uno como lector, como lectora lo agradezco bastante porque se nota que cuidaron muchísimos aspectos de la novela gráfica. Por ejemplo como las ilustraciones, animaciones que vemos a lo largo de la serie. La verdad creo que fue un aspecto muy único también que le dio esta parte que tiene la novela gráfica y a mí me encantó. La primera temporada de Hairstopper abarcan los dos primeros libros. La verdad es que yo te los recomiendo en caso de que no los hayas leído, que esperas, tienes que ir a leerlos. También no olvides seguirme aquí en mi TikTok porque voy a subir parte 2.